de poder presentarles a Alfredo Luis Di Salvo. Es el periodista deportivo que más libros ha escrito y con quien compartimos esta historia en YouTube de fútbol sobre el tablero los días jueves. Mi querido Di Salvo, un placer tenerte aquí en Ecomedios 1220. Muchas gracias, Julio. Realmente para mí es un enorme orgullo estar con ustedes junto a Diego Carbone, a Horacio Frega. Gracias por llamarme. Muy bien. Sobre estos temas de fútbol, como panorama general, esta primera fecha me ha parecido muy pobre futbolísticamente. Es como está diezmado el campeonato argentino. Están los mejores jugadores en el exterior y están recurriendo algunas veces a la fuerza a jóvenes de divisiones inferiores. Pero no se está jugando, no es que no se está jugando bien, se está jugando mal, me parece a mí, el campeonato argentino. Coincido totalmente, Julio. Estamos viendo partidos pésimos y además con una violencia que si bien la conocemos, no deja de sorprendernos. Suerte que, bueno, que el gobierno ha tomado las medidas que corresponden a estos 30.000 barras bravas de River. Van a pasar cuatro años para volver a las canchas. Pero igualmente la hinchada visitante está ausente. Que eso también me preocupa porque es el único país del mundo donde no están las dos hinchadas, que es el folclore del fútbol. Exacto, y seguimos casi disfrutando de esta barbaridad que nos está definiendo por sí sola el clima de intemperancia, el clima de grieta violenta que también tiene el fútbol. ¿Cómo es posible que seamos el único lugar del mundo donde los visitantes no puedan ir a la cancha? Se cortó. No hay ninguna respuesta. Porque se cortó el teléfono, hay que volver a llamarlo. La respuesta es el tutu porque no hay ninguna explicación para poder entender por qué solo los locales y con limitaciones pueden ir a ver un partido de fútbol. Porque si alimentamos la grieta en algo tan fenomenal como es lo lúdico, como es lo del juego, como es lo de deportes, ¿cómo no va a ocurrir entonces una potencia de enfrentamiento entre otros ámbitos? ¿Lo recuperamos o dice algo? Sí, ¿cómo te va, Diego? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Ahora, ¿por qué nosotros no podemos hacer con nuestros hinchas lo que hicieron los ingreses con los hooligans que los echaban en todos los partidos internacionales de los países, los metían presos antes de que llegaran a las canchas? Sí, y vos sabés que en una oportunidad yo tuve que cubrir un evento con Chacarita, los hinchas de Chacarita. No, eran terribles esos muchachos. Bueno, vos sabés que los hinchas de Chacarita ese día cobraron los hooligans, o sea, y sin embargo, y sin embargo, allá en Inglaterra donde suspendieron a todos los hooligans, tanto es así que se ve el fútbol sin ninguna clase de alambrado ni nada, la gente está para acceder a la cancha, te diría. Sí, los muchachos de Chacarita eran bravos porque uno viajaba en tren para ir a ver los partidos y cuando llegabas y cuando te ibas te mataban con bombarderos de piedras contra el tren. Sí, sí, no, eran terribles. Bueno, yo estaba cubriendo un partido para la razón, me acuerdo, y estaba viendo a los hooligans y, bueno, los Chacaritas lo empezaron a correr y los agarraron a trompadas, o sea, les hicieron bajar el copete a los hooligans. Vamos a ver quién es más guapo, dijeron. Claro, pero es una voluntad política, es una decisión política esto de solucionar el tema del fútbol. Yo estaría muy preocupada. Alfredo, esto es algo que ocurre desde siempre. El fútbol, los ingleses lo instalan en el año 1876, 1878. Sí. Se reparte, en la Argentina empieza a funcionar la asociación, con nombre inglés de aquel tiempo, en 1908 se construyen los estadios y somos el único lugar del mundo donde se hace lo que se llama el alambrado olímpico. Efectivamente. Ya estoy hablando del año 1910, el único lugar del mundo donde se coloca el alambrado olímpico y en muchos lugares, alrededor del alambrado un foso, pero no para darle belleza, sino para darle mayor peligrosidad. Pero ya desde ese tiempo venimos potenciando el enfrentamiento en cambio de entendernos, en cambio de saber que se gana, se pierde, uno mejor que el otro, pero el sol, como dice Bielsa, sale al día siguiente. Acá lo que nos pasamos es potenciando el enfrentamiento entre los hinchas. Hay grietas en todos los hinchas. Hoy van a jugar, no sé, Lanús y Ñuls, o jugaron Huracán y Talleres, o van a jugar y ya hay enfrentamientos entre los de uno u otro lugar, recordando lo que pasó el año pasado, recordando lo que pasó hace cuatro partidos. Es una vergüenza que no... No, es una vergüenza. ...que no entendamos este problema. Sí, y realmente si no podemos resolver un problema del fútbol, es preocupante para la población. Yo si sería el Chiqui Tapia estaría sumamente preocupado, ¿no es cierto? Porque, bueno, no puede ser que sea el único país del mundo que no vayan las dos hinchadas a la cancha. Esto es muy grave, es muy serio. Uno lo cuenta tranquilamente, pero es una sensación que no nos podemos acostumbrar a esto. Sin embargo, hace como 10 años ya. Sí, y es un deterioro social y una pérdida económica, las dos cosas. Y sí, bueno, la pérdida económica se trata de atemperar un poco porque la cancha se llena igual, ¿no es cierto? Lo que pasa es que los barras bravas venden los sándwiches de chorizo, se ocupan de los pases de los jugadores, de los trapitos para estacionar. O sea, han abarrotado el fútbol, de una manera le han sacado el cubo lo máximo posible, ¿no? En este momento siempre fue la presión de la barra brava tremenda. Pero ahora no hay ningún club donde los barra bravas no sean los dueños del club. Exactamente, vos crees lo que está pasando en Vélez, ¿no? Que tienen las oficinas dentro del club. Hasta en Vélez Sérfiel, hasta han hecho las oficinas adentro del club. No, no, es una cosa realmente muy llamativa y preocupantemente, te diría, llamativa, ¿no? Porque uno que vive acá en el país, que le gusta ver el fútbol, no puede ir con su familia. Yo no llevaría a un hijo de dos años a ver un partido de fútbol. Porque es riesgoso. Si no, escuchame, hay que ver qué pasa hoy cuando juegan en Barracas River, en la cancha de Lanús, ¿no? Exacto. Pero también se perdieron, perdoname, también se perdieron dirigentes como Alberto Jotarmando, como Amalfitani y como tantos otros. Porque estos muchachos son mediocres los que presiden los clubes ahora. Sí, realmente. Tenían lo que había que tener para que en esos momentos vayan las dos hinchadas y se resuelvan los problemas. El mismo Azucotti en Chacarita, que era terrible ir a Chacarita. Pero nunca, nunca, hasta hace 10 años, nunca se le ocurrió a nadie que los visitantes no podían ir a la cancha. No solamente en la Argentina, en el mundo entero. Claro. Esto no ocurría. Sin embargo, lo hemos aceptado como tantas cosas y estamos viviendo ahora el tema. Pero desde el punto de vista del juego, lo estoy viendo muy limitado. Están jugando todos más o menos con el mismo dibujo táctico para cambiar el ángulo del desarrollo del tema. Están jugando con cuatro o cinco en el fondo, dos o tres volantes, dos en la mitad de la cancha y uno o dos atacando. Están jugando todos jugando de la misma manera y con jugadores de bajo nivel, porque los mejores jugadores están todos en el exterior. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y lamentablemente no funcionan en la medida en que uno aspira a que funcionen las divisiones inferiores, ¿no? Porque están saliendo un jugador, dos jugadores y ya están vendidos, o sea, jugadores de 16, 17 años ya se van. Pero tenemos estos casos, el caso de Barco o el caso del Chiquilín de River. Sí, del Diablito de Echeverry. Sí, sí. En junio se va ya. Resuelto de manera distinta. Y entonces, porque los grupos económicos son los que manejan esto. Bueno, a Barco lo están criticando porque se ha ido, pero que los grupos económicos que lo han llevado se los llevaron directamente al Brighton. Claro. En el caso del Chico de River, él ha dicho que se queda durante cuatro o cinco meses hasta que termine el campeonato, se queda acá y luego se va al exterior. Sí, yo estuve viendo unas declaraciones de Merlo, donde se sentía muy ofendido porque el Diablito de Echeverry dijo que no firmaba con River. Bueno, pero ¿saben lo que pasa también? Hay que decirle a la audiencia, a los jugadores, como vos bien señalaste en el programa que tenemos en YouTube, bueno, ya tienen a los 16 años, 15 años, ya le dan al padre, como vos bien señalaste, un millón de pesos y el padre firma y le entrega todos los derechos a las mafias estas del fútbol. Y ellos se ocupan, se ocupan de venderlos. A veces ni lo conocen a los jugadores, a los representantes. Eso es lo que me da un gran temor, por más que oficialmente los clubes digan que no se van a transformar en sociedades anónimas y es posible que esto se cumpla, porque es demasiado unánime el grito de todos los clubes de fútbol, pero se maneja de otra manera. Mira, hoy hay una plataforma digital que está manejada por centenares de representantes que a su vez son los gerentes de los grandes grupos económicos que manejan el fútbol, no de la Argentina, del mundo entero. Claro, claro, sí, sí. Mirá, yo estuve hablando la semana pasada con Alberto Raviglioni, que está al frente del Instituto River Play, de la parte terciaria, y bueno, y bajo ningún concepto dice que está la posibilidad de que River Play sea una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque los que compran al club no les interesa a los demás deportes, ni tampoco la educación, ni nada de eso. O sea, lo único que les interesa es el fútbol, que les genera una buena e importante cantidad de dinero. Has colocado el tema exactamente en el ángulo que se debería colocar siempre y sin embargo se esquiva. Los clubes de fútbol cumplen en la República Argentina una tarea social impresionante. No hay ningún club que no tenga jardín de infantes o que tenga escuela primaria. Algunos tienen hasta universidad. Pero aparte se practican todos los deportes olímpicos. Y hay caterva de psicólogos, de educadores que están manejando a estos chicos para que no solamente les propicien la capacidad para desarrollar el mundo lúdico al que están referidos, sino que entiendan lo que es el fenómeno del deporte. El fenómeno del deporte es justamente lo contrario a lo que está mostrando la sociedad. Es la antigrieta. El que está enfrente no es un enemigo. El que está enfrente, porque si el que está enfrente no juega, es imposible desarrollar la actividad, ¿no es cierto? Y efectivamente, lo que pasa es que no es nada más que los clásicos los que están enfrentados. Cualquier club tiene barras bravas, aunque juegue, qué sé yo, New Soul Boy y San Lorenzo. No necesariamente tiene que ser River Boca, Independiente Racing, Huracán San Lorenzo. No necesariamente. Sería bueno que los que manejan el deporte, vamos a ver ahora con los cambios que se van a producir, si los nuevos dirigentes que manejan el mundo del deporte se comprometen realmente con estos temas, que son los que nos deben preocupar. No es lo fundamental si los volantes pasan al ataque, si los que defienden tienen que atacar, si hay un solo delantero, si hay dos. Esos son los movimientos lúdicos, que son lo hermoso de este juego. Pero son las tareas educativas que están realizando los clubes de fútbol y que, sin embargo, las están poniendo a un costado. Sí, vos imaginate que Gabriela Sabatini salió de River. ¿Y salió de River por qué? Porque el preparador físico de Teri y de River era una persona que se ocupaba y llegó a ser número 3, número 2 del mundo. Bueno, eso no hubiera ocurrido si sería una sociedad anónima. Pero si hay cosas que son hasta ridículas. Se está aceptando tirar bengalas en los partidos de fútbol. Pero las bengalas es algo peligrosísimo. Sí, además lo dejan en el club, Julio. Por eso, pero son bengalas... Los dirigentes son cómplices de los Barra Brava, porque lo dejan dentro del club, la bandera, las bengalas... Entre Independiente y Banfield hubo también... También tiraron montones de bengalas por todos lados. Y interviene, en un partido de la Copa de la Liga, interviene la Asociación del Fútbol Argentino, esto pasó el 12 de noviembre, tiraron bengalas que fueron peligrosísimas durante el partido. Pero, ¿sabés cuál fue la sanción? Banfield, Independiente, durante tres partidos no pueden tirar bengalas. Bueno, te das cuenta que la sanción es graciosa. O sea, no es una sanción. Es como si fuera un premio en vez de una sanción. Exacto. Porque acá tendrían que suspender... O sea, es muy fácil si hay vocación y decisión política de resolver el tema de los Barra Brava. Es muy fácil. Uno tiene una lista con la gente que tiene antecedentes y no entra a la cancha. Y ya está. Ya se solucionaron. Porque los que van a la cancha o hacen por primera vez un ilícito o no tienen antecedentes y no pasa nada. Porque hay muchos partidos que juegan en el interior que van las dos hinchadas y realmente no han pasado nada. O sea, ¿por qué? Porque la gente va a ver el espectáculo. No tiene pensado en robar, en matar, en tirar bengalas, en tirar ese humo que tiran, que es terrible también. O sea, la gente va a ver el espectáculo. Y ahora... Entonces, al ver el espectáculo, es otra cosa. Cuando vos decís el espectáculo, se ha potenciado de tal manera, no solamente en la Argentina, sino en el mundo entero. Va a ver un partido de Super Bowl. Es el aumento de las franquicias. Simplemente en el entretiempo, Messi va a entrar durante 10 segundos. La cancha va a estar repleta para verlo a Messi durante 10 segundos. ¿Sabés cuánto va a cobrar Messi por eso? Sí, 14... 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Es francamente impresionante. Y ahora... Por 60 segundos. Estados Unidos, que va a empezar a jugar el campeonato, que hasta ahora el equipo del Inter jugó solamente en la parte sur de Estados Unidos. Ahora jugando el campeonato en todo el territorio, se va a desparramar el fútbol por todas partes. Y tienen la seguridad de que la presencia de Messi va a ser un elemento fundamental para distribuir el fútbol. Aunque parezca mentira... ¿Sabés lo que hizo Messi, Julio, con esos 10 millones de dólares que cobró? Compró una casa. Se compró la casa donde él vive que le salió 10 millones de dólares. Una casita, ¿no? Una casita. Un chalet se compró. Pero vos date cuenta cómo invierte la plata. Podría tener una casa de 100 millones de dólares, Messi. De 1.000 millones de dólares. Ahora... Sin embargo... Sin embargo, compró esa casa de 10 millones de dólares. Y quiero decirte, sin conocer detalles, que ha sido muy generoso Messi con la redistribución económica impresionante que le ha dado el fútbol, ¿eh? Mantiene escuelas. Sí, sí, sí. Alimenta hospitales. 19.000 colegios en todo el país tiene. En todo el mundo tiene. Por eso, ¿cuántos? 19.000 colegios en todo el mundo. 19.000 colegios. Es decir que... Para elogiar, para potenciar el compromiso social de un jugador de fútbol excepcional, del mejor jugador de fútbol que hay en el mundo, ¿no? Sí, sí. Ya nada más que nos limitamos a saber la cantidad de goles que hizo sin desprestigiar, pero como decía Adolfo Pedernera, las comparaciones son necesarias para definir situaciones, me dijo a mí una vez. Sí, claro. Y entonces decía que Maradona hizo 259 goles en toda su trayectoria y Messi hizo 787. Bueno, no sé si uno tiene la posibilidad de hacer alguna diferencia. No, por supuesto, pero también tengamos en cuenta que hoy se juega prácticamente al fútbol tres o cuatro partidos por semana en el mundo entero, ¿eh? En el mundo entero. Acá empezamos a jugar el campeonato local, se está jugando el preolímpico, anoche, a la tarde, ayer Argentina ganó 5 a 0. Ah, 5 a 0 ganó, sí. Le pasó por arriba a Chile. El de Macherano. Exacto. Y ahora ya está prácticamente clasificado porque son dos zonas para el preolímpico, la zona A y la zona B. Va a haber dos. Los dos ganadores de las dos zonas son los que van a participar de los próximos Juegos Olímpicos que van a ser impresionantes en Francia. la organización la organización que está haciendo Francia para estos Juegos Olímpicos es impresionante. Te cuento solamente esta cosa espectacular. El día inaugural, la jornada inaugural va a ser en el río Sena. Van a recorrer 15 kilómetros en el río durante, navegando, por supuesto, los equipos del mundo entero. Un festejo, una presencia que no se había visto ni se había soñado nunca. Eso es lo que va a ser la inauguración de los próximos Juegos Olímpicos que tenga, ojalá, la Argentina futbolística que ya está clasificada para la final tenga la oportunidad de jugarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y volviendo un poco al tema de Messi, vos sabés que, bueno, ahora va a jugar el amistoso con News All Boys y ya están agotadas las entradas, hace un mes y medio que están agotadas las entradas. Por eso yo creo que, como vos bien señalaste, Messi va a recomponer al fútbol que no lo pudo hacer Pelé, por ejemplo, lo va a recomponer al fútbol porque ya es un partido de fútbol. Va a lograr algo imposible. Va a lograr algo imposible. Que Estados Unidos sea un país futbolero. Exactamente. Ya empieza a ser en la parte sur de los Estados Unidos ya están hablando de país futbolero. Estoy seguro que cuando se juegue el campeonato y se reparta la presencia de Messi por el norte, por el sur, por el este, por el oeste de los Estados Unidos se va a transformar en un país futbolero. No te olvides que 50% de la población en los Estados Unidos en este momento, 50 millones de personas hablan el castellano como el segundo idioma. Ah, sí, sí, sí. Por lo tanto, hay muchos latinos que son futboleros. Claro, yo me acuerdo cuando yo fui en el 90, 91, que trabajé en el New York Times a vivir a Estados Unidos porque mi padre vivía yo 18 años, era bisonero. Bueno, yo estaba muy, muy conforme porque había cartelitos en Miami que decía acá hablamos inglés. es increíble. Sí, a mí me pasó estando en una esquina que se me escapó y me mandé una mala palabra porque no sabía dónde estaba y dije ¿a dónde estoy? Y se apareció uno y dice oye amigo, ¿a dónde quiere ir en castellano? Me volví loco. Bueno, ahora van a poder decir la palabra fútbol y lo van a entender porque hasta ahora entienden el soccer en algunos momentos pero el fútbol ni idea. A partir de este momento para completar el fútbol va a significar el mismo signo que lo buscaron a Diego hace un ratito. Muchas gracias por esta compañía tuya, Nené. Bueno, gracias, gracias a vos y un abrazo grande a Diego Carbone y a Horacio Frega mandale mis cariños. Hemos estado charlando que tengan mucho éxito. Con Alfredo Luis Di Salvo.